Saludos cordiales nuevamente, estamos siguiendo esta manifestación importante en movilización la que ha conseguido la del sector hotelero que están ahora mismo entrando en la Plaza de las Tendillas después de haber recorrido estas arterias principales de Córdoba como este el Paseo de la Victoria y el Gran Capitán. Bueno, están ahora mismo parados, nosotros donde nos encontramos van a dirigirse a los asistentes, imagino que le darán un manifiesto y bueno, también hemos visto ya pasar a estudiantes que está previsto que se manifiesten a las 12 del mediodía, bueno, así está el panorama. Repito que donde nos encontramos vamos a escuchar porque se van a dirigir a todos los hosteleros que están secundando esta huelga, que son muchísimos, les hemos ofrecido ese inicio en el Paseo de la Victoria y bueno, ahí estamos viendo un poco la policía, la local, como están ordenando o intentando, bueno, estos son los organizadores, los coordinadores, mejor dicho. Y ahí viene ya la cabeza de esta manifestación. Y sí que, bueno, alta concentración de personas. Esperemos que no tenga esto consecuencias. Sin ayudas nos arruinan. Bueno, están localizando un poco para poder escuchar. Nos hemos quedado a la contra. Bueno, estamos en la Plaza de las Tendillas, como pueden ver, mucho público, si nos alejamos, no se va a escuchar. Entonces vamos a cerrar un poquito, al que termine de llegar a la gente, situarse, vamos a hacer la estira del manifiesto, una cosa breve, y vamos a conseguir la foto, la foto de ese colectivo en esta plaza importante de Córdoba. Vamos ahí entrando y ocupando, ocupando la plaza. Pues esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, en la Plaza de las Tendillas. Ahí estamos viendo a diferentes representantes del sector hotelero, al presidente de Ostecor, con esta pancarta que ha sido la que ha abierto esta manifestación. Sin ayudas nos arruinan y vamos a escuchar en breve un pequeño manifiesto que vamos a escuchar. Vamos a echarnos un poquito para adelante. Por favor. Como pueden ver, muchísimas personas, las que han secundado la huelga. Vamos a ir ocupando la plaza. Entonces. Podemos tirar un poquito más para allá. Un poquito más para allá. Vamos a ocupar parte del principio de Gandomar, también. Bueno, vamos a preguntarle al presidente de Ostecor, ¿cómo ha visto la huelga, la manifestación? Bueno, la verdad que no es para estar contentos, ¿no? Porque la situación ha sido la que tenemos y por eso hemos venido a hacer hoy precisamente una manifestación. Pero es verdad que el seguimiento es lo que viene a demostrar y queremos hacer un llamamiento con la voz de toda la hostelería de que el sector está muy mal. Sin ayudas nos arruinan. Necesitamos colaboración y le agradecemos a todos los compañeros, a todas las asociaciones que han venido, que transversalmente al final también dependen de la hostelería así como a todos los proveedores y distribuidores. Y aceco a Antonio Díaz, a nuestro presidente de la Confederación de Empresarios, que su apoyo para nosotros es muy importante. Entonces, agradecer y creo que ha sido un éxito, pero desgraciadamente nos vemos en estas circunstancias. ¿Qué es lo que pedís de manera urgente? De manera urgente necesitamos un plan de rescate ya. No necesitamos más préstamos blandos, como hemos escuchado. No nos podemos endeudar más. Necesitamos un plan de rescate decidido, directo y que sea real. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues unas palabras del presidente de Ostecor. Y vamos a escuchar este manifiesto. Vamos a evitar, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a participar, pero creo que ya es suficiente y que igual estamos, vamos a evitar entrar en un proceso de incumplimiento de normas y de hafeamiento de esta magnífica manifestación que hemos hecho. ¿Vale? Luego, por favor. Bueno, mientras nos pueden ver, toda la plaza ocupada prácticamente se pide distancia de seguridad, que es importante. Vale. Luego, luego un poquito de atención, un poquito de atención, reitero, os ruego que mantengamos la medida de nuestras posibilidades, la medida de seguridad, todo el mundo con mascarilla, mantengamos las distancias. Por favor. Quiero dar la bienvenida en nombre de Ostecor y el agradecimiento más profundo a todo el mundo por estar hoy aquí participando de esta legítima protesta de un colectivo en momentos de dificultad. agradecer a las asociaciones, compañeras y hermanas del ámbito del turismo, de la hostelería, todo lo relacionado, toda la cadena de valor que acompaña a la hostelería. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por que hagáis de esto el principio del gran futuro. En este momento en este momento como en tantos años anteriores como en tantos años anteriores cientos de negocios deberían de estar con sus máquinas de café, las cocinas y toda la maquinaria habitual a pleno rendimiento. Ruido de bares, sensación de vida. Las barras y las mesas que adornan la ciudad deberían de estar llenas de gente conversando de cómo la ha ido a día, que va de partido y sopaña noche y hablando de las avatares que a cada uno le pasa delante de un café, de una caña de cerveza o de una taza. Hoy, como siempre, la hostelería debería de estar latiendo y a su ritmo la ciudad avanzando sin descanso. Pero un virus, el COVID-19, una pandemia inoportuna, ha cortado de raíz toda la pulsión vital de una sociedad que ha decidido detenerse e hibernar esperando superar esta difícil prueba. Encima, una de nuestras mayores fortalezas, el turismo, se ha visto cortado de raíz, no ha dejado nuestro casco histórico sin gente que lo disfrute, ni al tejido empresarial allí existente, sin clientes a quienes ofrecer nada. Aquí y ahora en esta plaza de las tendillas nos encontramos un sector absolutamente desesperado, un sector que se ha quedado sin presente, que no conoce cómo será su futuro y que a pesar de todo nada ni nadie consigue que perdamos la ilusión por nuestro trabajo. Pronto hará un año a lo largo del cual lo único que hemos hecho ha sido ajustar y reducir nuestros negocios. Nos hemos adaptado, nos hemos reinventado una y otra vez con el consiguiente coste económico que ha supuesto poner nuestros locales con toda la normativa inacabable del COVID. Y sobre todo son meses en los que hemos visto caer a muchos compañeros en este camino de difícil tránsito. hemos sido lo injustamente señalado de toda esta crisis sanitaria. Nos han considerado los mayores responsables de la transmisión del virus. Se han cerrado con nosotros cerrando primero el ocio nocturno y limitando después los aforos y nuestra actividad hasta límites imposibles de gestionar. Han querido que creamos que éramos el epicentro de esta tragedia. Pero los números los datos y los hechos objetivos han demostrado lo contrario. Se cerró la noche, se limitó el aforo, se ajustaron los horarios y los contagios siguieron y con más fuerza. Somos, hemos sido y seguiremos siendo la forma más segura y ordenada de vivir el ocio. Con mascarilla, con geles, con desinfectantes, con distancia, digan lo que digan y con las razonables excepciones, esto es así. Y somos un sector absolutamente clave en la economía nacional. En números absolutos o relativos, por generación de riqueza o generación de empleo. Un sector asociado a una importantísima cadena de valor que hemos visto representado en los muchos cadenas que nos han respaldado. Una cadena de valor entre las que se encuentra un sector clave también para nuestro territorio, como es el sector agroalimentario y ganadero. Con nuestros defectos y nuestras limitaciones, se nos debe mucho. y es hora de que cualquier administración a la que le toque lo demuestre con hechos. No estamos aquí para exigir que las medidas sean estas o aquellas. No nos corresponde a nosotros eso. Solo queremos exigir nuestro derecho a seguir existiendo. Pedimos que si la salud pública necesita que paremos, el sector necesita hacerlo con la garantía de ayudas públicas necesarias para evitar perjuicios irremediables. Exigimos que se elegible con sentido de la proporcionalidad, que si nos recortan el derecho de actividad para obtener nuestro ingreso, en la misma medida se nos libere de las obligaciones que de su obtención se deriva. Exigimos que se elegible con sentido de la generosidad, que para evitar el fatídico descalabro del sector, se preparen ayudas directas desde las distintas administraciones para compensar la enorme merma de ingresos que se avecina y para conseguir asegurar la actividad y el empleo, teniendo en cuenta la dimensión y la facturación anterior de cada negocio. Exigimos que se elegible con sentido de la solidaridad, que se modifique la regulación de los alquileres, de los locales, que tristemente no podemos explotar en tiempos de alarma y con las limitaciones, que se amplíe la carencia frente a los principales de los créditos que lamentablemente no podemos devolver. Finalmente, finalmente, lo que sería absolutamente deseable y necesario es que este gigante que es la hostelería y el turismo empezáramos a tener conciencia de nuestra propia fortaleza. Que estos tiempos oscuros nos den la clave para avanzar como un grupo social fuerte y cohesionado. Aprendamos a organizarnos y a movilizarnos para defender nuestros derechos que los son de todos. Aprendamos a ejercer la responsabilidad social de la comunidad en la que estamos insertos. Que aprendamos a constituir un colectivo fuerte que ayude a que este país salga pronto de esta pesadilla. pronto el mundo recobrará su pulso y volverá la primavera seguro y para celebrarlo como merece nada mejor que un bar. Esperemos que llegado ese día no faltéis ninguno. Muchas gracias. Gracias. Este es el manifiesto que ha leído uno de los coordinadores de esta manifestación y preguntas que se hacen por aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, los sindicatos que no están presentes es lo que escuchamos. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los sindicatos? Y ya está. Bueno, pues señoras y señores esto ha sido todo que no ha sido poco desde la plaza de las tendillas esta manifestación del sector octedero. El Ayuntamiento de Córdoba tiene la clave para que puedas realizar todos tus trámites sin esperas, sin colas. Entra en la web de cita previa del Ayuntamiento y pide tu clave. La tendrás en el día. Desde ese momento podrás descargar en casa tu certificado de empadronamiento, acceder a tus impuestos y a toda la información municipal que necesites. Delegación de Transformación Digital. Ayuntamiento de Córdoba. Apoyemos al pequeño comercio, a la tienda de la esquina, al bar de enfrente y al restaurante de siempre. El que está ahí, el que nos conoce y al que conocemos. Apoyemos al sector comercial y hostelero de la ciudad. Celebremos la vida de barrio y disfrutemos de lo nuestro porque volveremos si tú vuelves. Estamos juntos en esto. Volveremos si tú vuelves guión cordoba.com Ayuntamiento de Córdoba. Este año nos hemos preparado para que todos los cordobeses puedan acceder a los cementerios de la ciudad con todas las garantías de seguridad ante la crisis del coronavirus. Por ello, para el Día de Todos los Santos necesitamos que pidas cita previa desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre. Puedes hacerlo mediante la página web de CECOSAM o llamándonos por teléfono. Así, podremos asignarte un horario de visita y ofrecer un 1 de noviembre lo más cercano a la normalidad posible. ¡Gracias! Ahora que nos lavamos las manos con más frecuencia para evitar el contagio del COVID-19, evita el despilfarro de agua. Cierra el grifo mientras te enjabonas las manos y recuerda que un grifo abierto puede llegar a consumir hasta 12 litros de agua por minuto. El agua sigue siendo un bien esencial y escaso. Consume con responsabilidad. Cada gota cuenta. Es un mensaje de la oficina Europe Direct de la Diputación de Córdoba con la financiación de la Unión Europea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!